Hola, ¿me escuchan? Amigos, empecé directo e instantáneamente se me cayó el puto celular en la pierna, cabrón. Ay, a la verga. Se escuchó y todo el pedo, güey. Ah, su puta madre. Amigos, hola. Perdón. Ay, perdón, todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿me escucho medio mal? ¿Qué tal me escucho? ¿Me escucho bien? ¿Medio mal? No sé. No, no, no. Oigan, se los juro que después de 15 días enfermo, te vuelves en todo un cabrón filósofo, se los juro. Se los juro, te vuelves en un filósofo, empiezas a pensar en la vida y la muerte, cabrón, y dices, verga. ¿Por qué no agradecí cuando podía respirar bien? Bien, pero, este, ya, ya me estoy mejorando tantito, me estoy mejorando tantito, pero la verdad es que sí me he encontrado un poco mal, un poco mal. Pero antes de empezar con todo eso, ¿cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Una disculpa, la verdad, hoy no voy a tener, no sé, una energía tan, 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 tan acá. La verdad es que sí, sí me he encontrado un poco mal y, pues, tampoco le quiero, tampoco le quiero meter mucho nitro. Porque si le meto mucho nitro, capaz que mañana despierto y, capaz que mañana ni despierto, cabrón. Este, ¿pero cómo están? La verdad los extrañé, no tenía pensado prender hoy. Pero decidí hacerlo, de todos modos, porque, y mencioné esto hace mucho tiempo, pero, yo sé que hay gente allá, yo sé que hay muchos de ustedes que, ahorita hasta la fecha, todo lo que hago, esperan muchas cosas de lo que hago. Y, pues, me gusta no pensar solamente en mí y, pero, y también pensar en ustedes, pensar en ustedes y, bueno, pues, por lo menos decirles aquí estoy, aquí estoy enfermo, un poco jodidote, pero, pero estoy bien, estoy bien. Hay, hay, hay mucha, muchos de ustedes, la verdad que, que me han mandado mensajes muy bonitos, he visto muchos tuits muy bonitos. Y, pues, no crean, tampoco es que me siento tan bien no estar aquí presente con ustedes. Y, y la verdad que quería, quería aprender, quería aprender aunque fuera no planeado ni nada, no tenía nada planeado hoy. De hecho, los fines de semana, a veces no acostumbro aprender, pero, eh, quería, quería decirles hola, aquí estoy. Janet, muchas gracias por las subs, muchas gracias. Este, entonces, entonces sí, hay muchas cosas de qué platicar, hay muchas cosas que contarles. No les he contado, creo que no les he contado desde TwitchCon San Diego, ¿correcto? ¿Alguien recuerda? De pura casualidad. Muchas gracias por las subs, por cierto. ¿Alguien recuerda desde, desde cuándo? De pura casualidad. Alguien, eh, desde TwitchCon San Diego, amigos, hay tantas cosas que han sucedido, tantas putas cosas que han sucedido, pero simplemente me, me puse mal. Como este licenciado, yo también estoy enferma, y ahora no solo de la cabeza, no puedo respirar bien. Espero que se mejore. ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes en quitarme la atención? El enfermito soy yo. ¿Y por qué insistes? ¿Por qué quieres compartir la atención si la atención la quiero yo? ¿Cómo te llamas, la persona? La atención es mía, es mía, no tuya. No tuya, yo soy el enfermo aquí, pero espero te compongas y te sientas muy bien muy pronto. Muchas gracias por las beats. Muchas gracias, Chloe. Hello, Chloe, hello. Este, amigos, no crean que tampoco he estado muy, muy como así, nomás. ¿Puedo ser parte del testamento? Eso te pasa por andar descalzo. Amigos, estoy un poco preocupado. No les miento, no les miento. Esto no es ninguna puta mentira, ¿ok? Y yo soy tan creyente en estas cosas, que se los juro que nomás por esto, y a muchos se les hará un poco ridículo, pero se los juro que nomás por esto, apagaría directo. Y déjenme les comento qué sucedió. Me senté aquí, en esta computadora. Yo tengo, yo últimamente he estado, pues, trabajando en mi laptop. Y he estado trabajando en mi laptop, entonces esta computadora, pues, no la uso, no la he estado usando mucho. Me senté, me senté en mi setup, y a pesar de tener el cable, dos teclados no me funcionaron. Dos teclados no me funcionaron. Conecté uno, no lo detectó. Conecté otro, no lo detectó. Conecté el tercero, y lo detecta. Perfecto. Empiezo el directo, y no me detecta nada del micrófono. No pasa nada. Y después, se los juro, tres putas veces. Déjenme, déjenme les doy un ejemplo, ¿va? Déjenme les doy un ejemplo. A ver, antes de enseñarles. Tres veces, y tres veces. Ok. Tres veces tengo mi celular así. Tres veces tengo mi celular así. Ok. Tres veces tengo mi celular así. Y a pesar de tener mi celular de esa manera. Tres veces se ha caído el celular al suelo. Dos veces antes de comenzar directo. Y una vez, y una vez en cuanto comencé el directo. A mí se me hicieron todas esas cosas muy raras. Y yo en mi cabeza, se los juro, pedí un al aire. Dije, si hoy no es momento de prender, que se me mande alguna señal. Que se me mande alguna señal. Empiezo el directo, y las dos pantallas, se los juro, se los juro, se me apagan. Las dos putas pantallas se me apagan. De hecho, la gente que estaba aquí desde el principio, no sé si notaron que el directo se cayó. Pero, mis dos pantallas de la nada se apagan. Y ahorita, ahorita, volteo después de haber puesto el celular acá arriba. Volteo y el celular está en el puto suelo, cabrón. Amigos, todo eso me ha pasado solamente para aprender. Todo eso me ha pasado solamente para llegar a estar aquí en vivo. Entonces, no sé qué está sucediendo. No sé qué está sucediendo. De hecho, esta pantalla, esta pantalla se está apagando y prendiendo. Ahorita, mientras estoy en directo, se está apagando y prendiendo, cabrón. No, no estoy seguro qué está pasando. Y encima, para acabarla, en mi casa, en mi casa, en mi casa, amigos, en la noche, escucho que alguien cierra una puerta. Varias veces he salido y no hay nada, cabrón. Entonces, No sé, amigos, no sé. Está medio raro. Vamos a poner pinche música de miedo. Por lo menos para asustarnos chingón. Oigan, encima, llevo, encima, llevo, llevo como tres, casi tres semanas enfermo, cabrón. ¿Qué jodidos está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, no sé. A ver, a ver, díganme, a ver, díganme. Díganme, ¿me estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loco, cabrón? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loco? Ay, cabrón. Hola, buenas tardes. No, a ver. Amigos, ¿me estoy volviendo loco? No sé si me estoy volviendo loco, cabrón. No sé si eres creyente, Paps, pero deberías ir a hacerte una limpia. No mames. No mames, cabrones. No mames. Quackity.exe dicen. Buenas tardes, Frankie. Hola, mi Quackitis. Me alegro que estés mejor. Ya me había asustado y pensé. Ingaturroña que le habrá pasado a la princesa sudor frío. Pues valió verga. Valió verga. Pero sí, eso todo pasó antes del directo, amigos. Un exorcista. Chinga tu madre. No mames. Yo creo que ese es el pinche chango que me regaló el Roger. Yo creo que esta madre está poseída. Es los Spittirus, cabrón. Son los Spittirus. Así empezó mi tío Esquizo. A ver, a mí me vale verga qué le pasó a tu tío. Más bien, ¿qué me está pasando a mí, cabrón? ¿Qué me está pasando a mí, cabrón? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Encima sigo enfermo, eh. Encima sigo enfermo. Amigos, amigos. Amigos, qué puto miedo a la verga. Qué puto miedo a la verga. ¿Qué estará pasando? ¿Y por qué me está fallando la compu? ¿Qué estará pasando? Buenas tardes, Jesslyn. ¿Qué te puedo ayudar? Hola, Quackity. Te extrañé. Espero que te sientas mejor pronto. También me preguntaba qué regalos recibiste en TwitchCon y si puedes mostrárselos. Este... Se hagan muy sonriente. ¿Dónde los tendré? Creo que los tengo en mi closet. En un ratito creo que voy a salir por ellos. Justo así empezó el tío y lo encontramos orinando abajo de un puente. ¡Ay, cabrón! O sea que yo voy a salir a orinarme debajo de un pinche puente, cabrón. ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pasamos de verga, eh? ¿Qué pasamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen los pantalones abajo? ¡Monokety! ¿Por qué Monokety tiene los pantalones abajo, cabrón? ¡No mamen! ¡Oigan! Eso es cierto, eh. Eso es cierto. En las noches escucho que alguien cierra la puerta muy fuerte. Y he asumido que es el aire. Que es el aire o algo. O cuando empieza el aire. Se hace así. El peluche se movió. ¡No seas pendejo! Este peluche no se movió, hijo de tu puta madre. ¿Cómo que se movió el peluche, pendejo? ¡No! ¡No mames! ¡Oigan! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Está! ¡Está medio! ¡Está medio cabrón esto, eh! ¡Está medio cabrón esto! ¡Ya me paniqué, güey! ¡Ya me paniqué! ¡Ya me paniqué, cabrón! ¡Amigos! ¿Alguien tiene sugerencias en el chat? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Gracias, Alondra, pendeja. ¡No estaría mal, eh! Amigos, amigos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los fantasmas, amigos? Los fantasmas no hacen un buen trabajo. Les voy a decir la verdad. Los pinches fantasmas no hacen un buen trabajo. Y déjenme les digo por qué. ¿Cómo que los fantasmas llegan y te jalan las patas, cabrón? Mejor una... Mejor una mamada o algo. O algo que se sienta bonito. A mí no me gusta eso, lo de las patas. ¡Qué pinche asco, cabrón! Entonces, ¿por qué viene el pinche fantasma a jalarme las patas? Yo cuando pedí eso, cabrón. Yo nunca pedí eso. ¿A qué hora se van a poner chidos los pinches fantasmas, cabrón? Oiga, no, ya me asusté, eh. Amigos, ya me asusté. Ya ando medio paniqueado. Ya ando medio paniqueado. Y no mames. Y aparte yo vivo solo, cabrón. Y aparte yo vivo solo. Yo vivo solín, solito. Entonces, ya está... ¿Qué tal si hoy me quedo en un hotel, cabrón? ¿Qué tal si hoy para descansar tantito me quedo en un hotel? No estaría nada mal quedarme en un hotel. Es más, es más. Ni se preocupen, ni se preocupen. Ni se preocupen. No, no se me están preocupando. No, no se me preocupen, amigos. No se me preocupen. No, 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 no. No me va a pasar nada. Es más, es más. Vamos a alivianarnos tantito. Vamos a alivianar el ambiente. No pasa nada. Vamos a alivianar el ambiente. Y es más. Vamos a checar algo que no hemos checado en mucho tiempo, cabrón. En mucho tiempo. Vamos a checar algo que no hemos checado en mucho tiempo. Qué pinche emoción. Chéquense. No se me paniquen. No se me paniquen. Y mejor vamos a ver algo muy chingón. Chéquense. Vamos a ver algo. Hay que ver cosas bonitas, amigos. Hay que ver cosas bonitas. Mírense nomás. Mírense nomás. El servidor de Discord. Aquí tenemos el servidor de Discord. No hay que preocuparnos. Que la vida es muy bonita. Vamos a ver. Vamos a ver cuaquetimemes. Cuaquetimemes me van a hacer sentir mucho mejor, amigos. Cuaquetimemes me va a hacer sentir mucho mejor. A huevo. A huevo. A huevo. Esto sí me hace sentir bien. Esto sí me... No, amigos. No mames. No mames. Esta casa en la que he vivido... En esta casa he vivido desde que vivo... Desde que... En esta casa estoy desde Carmalanda, amigos. Desde Carmalanda estoy en esta puta casa. Y nunca me había pasado cosas tan raras. Al principio poquito... Hijo de tu puta madre, cabrón. Amigos. Amigos, me acabo de cagar. Me acabo de cagar porque escuché una voz, cabrón. Me acabo de cagar porque escuché una voz. Y era el puto chango. Hola, soy Coquite y soy un chango. No mames, güey. Me cagué. Me cagué, cabrón. Me cagué. Le di click y me cagué. Y me cagué, güey. Ok. Ya. Hay que cambiarle. Hay que cambiarle. Hay que... No pasa nada, amigos. No pasa nada. Vamos a poner nuestra musiquita. La música bonita. Y vamos a ver el Discord. Vamos a ver el Discord. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? No mames. Y vas a decir y date tres marometas, cabrón. Y me vas a decir y date tres marometas, cabrón. ¿Qué me da? Pelo, frente, ojos, boca. Tú me estás mintiendo, güey. Me vas a decir agarra un huevo con una mano y párate de un pie. No mames. No, 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 no. No, no me estén mintiendo, cabrones. No me estén mintiendo. ¿No ven que estoy medio paniqueado? ¿No ven que ando medio paniqueado? Chinga, tu madre. Amo esas cejas. Son arte. Qué bonito. Amigos, eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. El rojo no tiene... El rojo de Ingridverse. Eso ya lo había visto, ¿eh? Este, Sophie Soya. Muchas gracias por las cinco subs. Muchas gracias por las cinco subs. Te lo agradezco mucho. Este, ¿dónde pongo mi cámara? Esta cámara la puedo poner aquí. Esta cámara la voy a poner aquí, amigos. A ver. No, miren. Hay muchas fotos muy bonitas, ¿eh? Hay muchas fotos... Hay muchas fotos muy, muy bonitas, amigos. Gracias por mandar cosas al Discord, ¿eh? Se siguen aceptando cositas. Se siguen aceptando cositas y todo muy bien. De hecho, lo que más me gusta es esta parte. El de otros. Porque en este meten puras mamadas, cabrón. Meten puras mamadas. Y está increíble. Por ejemplo. Un ejemplo. Vamos a ver. A ver. No me deja ver. A ver. ¿Qué son? Espérame. Que quiero ver el puto TikTok. ¿Cómo le hago a esta madre? ¿Cómo le hago para arreglar esta madre? ¿Qué es esto? A ver. Play now. Play now. No mamen, amigos. No mamen. El otro día. Últimamente, ¿saben qué? He estado muy, muy modo... Modo, modo... Modo así, automurición. No, no es cierto. No. O sea, he estado modo como que... Porque vi un video donde alguien... Alguien puso un clip de yo hace cinco años. Diciendo... Donde alguien en el chat me preguntó... ¿Qué estaría haciendo en cinco años? Y esos cinco años ya pasaron... Y estoy yo ahorita, cabrón. Y es muy raro. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Cuando estaba en España le empecé a contar ahí al Paul. Le dije... Oye. Me he visto al espejo... Y me siento que me veo más grande. Y eso no me gusta, güey. Eso no me gusta, güey. Eso no me... Ay, perdón. Cámara equivocada. Eso no me gusta, cabrón. Porque miren nomás. Vamos a ver. A ver. Esto es 2015. A ver. 12 años. Aquí tenía 12 años. 13, 14, 15, 16. Aquí tenía 16 años. Miren nomás. A ver, dejen... No sé por qué me está... Miren nomás. Miren nomás el pinche cuáqueti. Chéquense nomás, cabrones. Qué increíble está eso, ¿no? Verga. Ahí tenía 18 años, güey. Tenía 18 años. Qué increíble. Yo me acuerdo... Cuando 18 años... Yo estaba haciendo mamada y media. Se los juro. Yo siempre he hecho mamadas. No es puta broma. Yo siempre he hecho mamadas. Ahí tenía 18 años. A mi tío le pasó lo mismo cutu y lo internaron. Así va... A mí me vale, verga, lo que le hayan hecho a tu tío. A mí me... Lunita. A mí me vale, verga, lo que le hayan hecho a tu tío. Con todo respeto. Oigan, no... No duden que esos güeyes llegaron a mi casa y la embrujaron toditita, cabrón. Toditita la embrujaron. No duden, ¿eh? No duden. Pásate un... ¿Por dónde? A ver, y es que me dicen, pásate un huevo. Pero ¿por dónde, cabrón? Porque hay como... Hay muchos hoyos por dónde pasar el huevito. Entonces, por favor, especificen. Porque uno se preocupa. Luego, ¿por dónde? Ay, no, no sabía que no era... Qué cositas, ¿no? Muchas gracias por las beats, por cierto. Muchas gracias por las beats. Dírenlo más. Dírenlo más. Amigos. Qué increíble. Vives solo. Entonces, ¿quién se asomó atrás? No, no anden diciendo mamadas, ¿eh? ¡Ey! No me anden queriendo asustar, culeros. No me anden queriendo asustar porque yo sí... Yo sí me cago. Yo sí me cago, hijos de puta. ...bajo pan que ha donado cinco dólares. No mames, Quajiti, vete de esa casa. Pídele asilo a MrBeast. No mames. No mames. No, no me anden asustando, hijos de su puta madre. 19, 20, 21, 22, 23. Ah, bueno, ese soy yo. Tengo 23 años ahorita. Amigos, 23 años. Qué cabrón. Es que miren lo más. Chequen la diferencia. Yo creo que eso es lo más feo. Cuando te ves al espejo y dices, verga, ya me veo grande. Chequense. Ese es un puto niño menso de 13 años. Y ese es un puto niño menso de 14. Es increíble. O sea, me veo de 13 ahí y aquí sí me veo de 14. No mames. Los años pasan y me cago. Los años pasan y me cago. ¿Saben lo que me va a hacer falta? Yo creo que en estos días, amigos, como está embrujadísimo mi puta casa, yo creo que me voy a regresar a este setup. En unos días me quiero regresar en este setup. En la casa de piedra, amigos. La casa de piedra. No estaría nada mal. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, pero qué miedo. Realmente. ¿Cómo pasa el pinche tiempo, amigos? ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad que eso me da... Me da como que... La neta, sí me da miedo esa madre. Sí me da miedo esa madre y... Pues sí. Sí está cabrón. A ver, amigos, permítanme. Dejen, dejen hago, hago esta pantalla grande. Dejen hago la pantalla grande para que se pueda ver todo. Estoy en modo incógnito. Estoy en modo incógnito. Así que si, que si me quieren a ver ahí mis, mis fotos desnudos, no, no lo van a poder hacer culeros, ¿eh? Porque hay mucho curiosito aquí que dice, se filtró, se filtró la pantalla del Quackety. ¡Ah, se ve el reflejo! En el, en tus letras se ve el reflejo de tu contraseña. Entonces, estoy en modo incógnito para que no puedan ver... Híjoles, pero luego modo incógnito, enseña lo que buscaste en el Google. ¡Verga! ¡Siento! No, no mames. No, no. ¿Cuarta puta vez? ¿Cuarta puta vez que se me cae el puto celular? ¿Cuarta puta vez que... No, 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 no mames, güey. No mames, güey. ¿Cuarta puta vez que se me cae el celular? El celular está en el puto suelo, cabrón. El celular está en el puto suelo, cabrón. No, no mames, güey. No mames, güey. Es la cuarta puta vez... No mames, güey. El celular está en el puto suelo. El celular está en el puto suelo y no se... Amigos, ¿qué está pasando? Cabrón. No, a mí... O sea, no, no, no es ninguna puta broma. No es ninguna... Me van a jalar las matas. No mames, cabrón. El celular está en el puto suelo de nuevo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está...? ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? Amigos, ¿qué es esto? O sea, no... ¿Qué... ¿Qué significa esto? Amigos, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. A ver. Voy a poner... Voy a poner este celular... En esta parte de la mesa. Mi noviecito dice que te deberías comprar una docena de huevos y hacerte una limpia. Este... ¿Con 12 huevos, cabrón? Pues, ¿a poco tan embrujado estoy, güey? ¿A poco tan pinche embrujado? Yo creo que fue el pinche Sammy Colby. Porque esos güeyes vinieron y desde este entonces nada es igual, güey. Nada es igual, cabrón. Nada. Nada es igual. No mames. ¿Qué...? Es que no sé, no sé, no sé. Se los juro que ya como que no me tiene... No tiene mucho sentido nada de esto. No tiene mucho sentido nada de esto. Entonces... Entonces, a ver. ¿Es intuición? ¿Nada de esto es real? Hay que seguir viendo... Hay que seguir viendo los... 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 Dick Cox. Hay que seguir viendo los Dick Cox, amigos. No, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir viendo los Dick Cox. Y... Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a... A todos unirnos. En oración. Vamos a unirnos en... En oración, amigos. Y... No pasa nada. No pasa nada. ¿Sí o no? La pura pinche oración. ¿Sí o no, amigos? La pura pinche oración. Gracias a Dios. Gracias a Dios la pura pinche oración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. Si yo pongo este video... No. Es que tiene que estar literalmente así. El video tiene que estar literalmente así. Ok. Es que tengo que enseñar la pantalla completa para tener todo completo. Pero ¿saben qué? Voy a cambiarlo a modo día. Voy a cambiarlo a modo día. ¿Ok? Lo voy a cambiar a modo día. ¡Ah! Vamos a cambiarlo a modo día. Para que no me vea así todo oscuro. Vamos a ver. ¿Qué es esto? No mames. ¡Ay, qué hijos de puta! ¡Ay, no mames! ¿Por qué me mandan esto? ¡Ay, pobrecillo! Está muerto el cabrón. Oigan, está muerto el güey. Se murió ese cabrón. Y los putos mariachis riéndose, cabrón. No, no mames, no. Yo no sé por qué ese video se aceptó. No, no, no. Alguien banea a ese cabrón. Esas cosas no me gustan. Está bien muerto el pinche mariachi. Muchas gracias por mandar eso. Te lo agradezco mucho. Vamos a ver. Vamos a ver esto. A ver si no se filtra nada. Si pico un enlace. Un enlace de Twitter. Dejen ver que no se me filtre nada. Ok, no se me filtra nada. ¿Enlaces de YouTube? A ver si no me da el... Algún... A ver. El día de hoy pondremos a competir al con los... No mames, se están... Se están autodando... No mames. Se están dando autopromoción, cabrón. Streamers habla hispana por un premio de 500 mil. Quise competir... ¿Qué? ¿Qué es esto? El MrBeast. ¿Qué es esto? Por si las dudas, aclaro que las voces son streamers. Se andan autopromocionando en el server, cabrones. Se andan autopromocionando. Serán varias pruebas en las que pondremos a prueba su ingenio, su fuerza y destreza. A ver cómo suena mi guía, amigos. Es más, si ocupo, que lo dudo mucho la verdad. Igual no le puedo apelar ahí uno que otro punto al señor bestia. Al cabo, como somos conocidos, pues ahí puedo ahí hacer algo, ¿sabes? ¿Qué? No mames, suena igualito, cabrón. Suena igualito. Hablando de sonar igualito, hay un puto video... No mames. ¿Cómo se llama? Cuáquete y monaguillo, cabrón. Amigos, no he estado haciendo directos precisamente porque me convertí en monaguillo, amigos. Chéquense nomás. Hay un puto video donde hay un monaguillo que suena igualito a mí. Amigos, igualito a mí. En serio que da un poco de miedo. Chéquense. Chéquense. O sea, habla igualito que yo. Bueno, puede que no. Puede que no y me gustaría la opinión de ustedes y que me digan si consideran que sí sonamos igual o no. Chéquense. Bandenas. Bandenas. Como un signo del camino que recorremos durante nuestra vida. Que cada paso que damos sea siempre de tu mano, querido Jesús. Que con estas banderas busquemos siempre ir en camino hacia ti. Buscando agradarte y ofreciéndote nuestra juventud. No, se pasan de verga. Ey, se pasan de verga. No, no, no. Como un signo del camino que recorremos durante nuestra vida. Oigan, este video me hizo llorar cuando primero lo escuché. Este video me hizo llorar cuando primero lo escuché porque qué bonito, qué bonito que esté mi clon compartiendo la palabra de Dios, amigos. Qué bonito que esté mi clon compartiendo la palabra de Dios. Se los juro que eso es lo más bonito del mundo. Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús es muy importante. Por cierto, amigos, hay una cuenta de updates que se llama Quacketinfo. Que se encarga, que han encargado de hacer una dinámica comunitaria donde todos los días se hace fanart diferente. Y, por ejemplo, el día de hoy es driving. Quacketinfo. Ey, incluso aquí tengo el starting screen, ¿eh? Este es medio driving. Entonces, si alguien se quiere unir, pues aquí está la información. Es muy bonito. Es muy bonito. Gracias a Dios. ¿Qué es esto? Pásenla muy bien y disfruten, cabrones. Disfruten el pinche día de mañana. Todas las pinches, todo lo que traen en la cabeza, de todo lo que se preocupan, cabrones, el día de mañana o en una pinche semana o en un mes. Pero se les va a olvidar. Se les va a olvidar y van a ver todo chingón. Nunca pierdan el anhelo por saber qué va a pasar el día siguiente. Respiren fondo y dense el tiempo de reflexionar, de analizar. Pásenla chingón. No se preocupen de nada. Y a darle, cabrones, al cien. No manches. Me voy a hacer auto llorar, cabrón. Me voy a hacer auto llorar. Qué bonito, la verdad. Qué bonito. Nunca pensé estar en una posición en mi carrera donde mis palabras sonaran tanto entre mucha gente. Pero la verdad, últimamente y más, mientras he estado enfermo, te das cuenta y te pones a pensar y dices, nada importa, cabrón. Nada importa. Las preocupaciones son eso. Las preocupaciones son temporales y... Ya, 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 ya. Mucho amor, mucha amistad. Mucho amor y mucha amistad. Ya, ya, ya. Mejor no me meto en esos temas. Ya, ya. Mejor no me meto en esos temas. Ay, Quackity, cómo te quiero, cabrón. A ver, ¿qué es ese tuit? Puede que Quackity no haya ganado el torneo de Fortnite y Rubius, pero... Y si hablamos de esa competencia de moda... ¿Qué es esto? Yo soy buenísimo en esos juegos, ¿eh? Yo soy buen... Yo sí soy buenísimo en esos juegos. A mí nunca me duden, cabrones. Yo sí soy muy bueno en esos juegos. Qué bueno, gracias al Señor. Gracias a Dios. ...el primeros videos del canal de otros El Quackity Amor. El Quackity Amor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Este... Vamos a ver qué más encontramos aquí. ¡Ay! 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 ¡Me asusté! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asustaron! ¡Me asustaron! ¡Puros piches anuncios! ¡Puros piches anuncios! ¿Qué es esto? A ver... Soy Blanca Vergel. ¿Qué es esto? Hola, yo soy Blanca Vergel. Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente para ganarnos tu voto. Acompáñenme a ver esta aventura. Ese soy yo. Ese soy yo. Un cambio real necesita una actitud radical. A huevo. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Este 6 de junio. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Ya, oigan, 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 oigan. Se los juro. Creo que voy a apagar directo. Porque ya como que esto sí está medio... No mames. No mames. Amigos, no mames. Se acabó de caer el celular otra vez. Se acabó de caer el puto celular otra vez. Se acabó... No, bueno, no, 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 no apago, no apago. Porque si apago, si apago los pinches fantasmas van a poderme hacer lo que quieran. Me van a hacer unas mamadas si apago, cabrón. ¿Se movió la decoración de atrás? No es cierto, cabrón. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no se movió nada, hijos de puta. No se movió nada. Amigos, ¿qué está pasando? Amigos, ¿qué está pasando? No se... ¿No se ha movido nada atrás? Amigos, no se ha movido ninguna decoración ni nada atrás, ¿o sí? No se ha movido nada ni nada, ¿o sí? No mames. Amigos, ¿qué? ¿Qué hablan del directo en Twitter? Por favor, confirmenme. Si han visto que algo se ha movido atrás. Estoy buscando la palabra Quackety en Twitter ahora mismo. Confirmenme. Si se ha escuchado algo... Si se ha movido algo atrás. ¿Alguien sabe? No mames, cabrón. Venga, no, no mames, no mames. Esto... Es puro bait, ok. Ok. Tengo una idea. Puede ser que con mis movimientos o algo, tal vez esté tirando el celular por accidente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo una mesa allá. Voy a ir a poner mi celular en la mesa de allá. Y en teoría, si es solamente cosas mías, el celular se va a quedar en su lugar. ¿Ok? Si el celular se envuelve a caer... Si el celular se vuelve a caer... Voy a pagar directo, cabrón. Voy a pagar directo porque esto no es normal. Esto no es normal. Alguien en Twitter dice que es la energía de las crumble cookies. Yo creo que sí, eh. Ok. Voy a poner mi celular acá. Ok. Ok. En teoría... No se debería mover nada. En teoría. En teoría. Vamos a seguir disfrutando del día. Me dolió. Pero me duele más un México corrupto. Porque no soy cualquier perra. Soy la más perra. ¿Cómo? Amigos, ¿es una campaña real? ¿Esa es una campaña real, cabrón? Putito Productions. Vota por Alex Cuáquete. Qué bonito. ¿Qué es esto? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que existiría una candidata que no mentiría. No seas pendejo. ¿Esto es real? Yo soy Blanca Vergel. Mi equipo... Creo que ya lo había visto. Creo que ya lo había visto. Blanca... Blanca... Candidata. Hola. Yo soy Blanca Vergel. Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente para ganarnos tu voto. Pero es real. Es meme. Ok, ok. Cabrón, te lo juro. Te lo juro. Iba a perder toda la esperanza, cabrón. Toda la esperanza en México, cabrón. Te lo juro que estaba a punto de esperar. No mames. Estaba a punto de matarme, cabrón. Estaba a punto de matarme. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ya está la cena. Ay, Kofi, ya me morí de hambre. Ajá. ¿Qué hay de cenar? Hice pato asado. Ajá. Ejé, mi plafito favorito. Ajá. Espera, yo voy a llamar a Donald. ¡Donald! ¡Donald! Kofi, ¿y Donald? ¿Dónde está? Si le digo me mata esta rata. Ajá. No sé, Miki, tal vez se fue de fiesta. ¡Para bueno! ¡A comer! Ajá. ¿Cómo? No, no entendí, no entendí. Se los juro, yo ya estoy bien pinche viejito. Estoy bien pinche viejito. Y ese no era un cuaquetimeme, ¿eh? Ese no era un cuaquetimeme. Eso era lo último de ser pinche cuaquetimeme. Uy, amigos. Oigan. Uy, esta canción, esta canción, ya había escuchado esta canción. Se llama Lonely King. Es el cuaquetimeme de las nevadas. Este, que pronto... Bueno. Pero sí, es una canción que le habían hecho al cuaquetimeme. Al cuaquetimeme. Este, puta madre, los clips. Tenemos una parte de clips, amigos. Para los que quieran y para los que sepan, amigos. Este canal de cuaquetimeme en el Discord es básicamente para que se roben los clips y los publiquen en el TikTok. Esto es para... Por ejemplo, ¿qué es esto? Empieza a decir... No, no, no. ¿Qué es esto? Es que el Joe Biden... Es que el Joe Biden... Y que el Trump... Y que el Joe Biden... Y que el Trump... Y que los mexicanos... Y que la inflación... Y que la economía... Y que esto... Y que esto... Y aquello... Y mis tijeras... Y mis tijeras me cuestan más puto dinero... Y para llegar al puto trabajo tengo que poner tantos miles de gasolina... Y que el Biden está en la mierda... No mames, güey. Sí doy risa, ¿eh? A veces sí doy risa, cabrón. Gracias a Dios. No mames. Yo decía a veces... No, yo me hago bien pendejo. Ese... Ese me acuerdo. Ese era... Ese era a mí... Mi estilista... Mi estilista gay y racista. Se los juro. Era gay y racista. La experiencia más aterradora del puto mundo, amigos. O sea, ese... Ese señor me pudo haber... Arruinado el corte cabello... Si yo le decía algo... Que no se alineara con su... Con su... Con su idea política, cabrón. Con su idea política. Es lo peor. Cuando alguien te está prestando un servicio... Y de repente les dan ganas de hablar de política. Me pasa... Me pasa en el Uber, cabrón. Me pasa en los Ubers. Que los Ubers... Tú estás atrás... Si el Uber, güey... Te quiere secuestrar... Mil por ciento puede. Pero peor es en Estados Unidos. Que esos güeyes... Si tú... Si te empiezan a hablar de la política, cabrón... Más de putas vale... Más de putas vale... Eh... Estar de acuerdo con ellos. Si no... Si no valiste verga. ¿Qué pasa? Si no... No se... Si no... Si no... Ya ni pa' qué digo, güey, ya ni pa' qué digo No me la van a creer Ya pa' qué, porque ni me la creen Ni me la van a creer, entonces Ya pa' qué digo Mi celular no se ha caído Pero lo dejé Muy lejos, lo dejé poquito Lejos de la esquina Y está como un cacho así del celular Como que colgando en el aire, cabrón Y yo lo de Ya, 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 ya pa' qué Ya pa' qué, mejor hay que seguir disfrutando Y hay que hacer de cuenta de que Mi puta casa no está embrujada ¡Chingen a su madre, Crumble Cookies! ¡Ven a la verga, empresa Crumble Cookies! ¡Ey! ¡No mames! ¡Pinche Misa! Me acaba de joder, me acaba de joder un pinche sponsor, güey Ese güey me acaba de joder un sponsor, güey ¡Ven a la verga, empresa Crumble Cookies! ¡No mames! ¡No mames, pinche Misa, güey! Pues sí, Misa, como tú ya tienes pa' vivir ¡Órale! No estaría mal, ¿eh? Oye, qué buena puta idea, ¿eh? Qué buena puta idea ¿Alguien sabe qué decía ese video del monaguillo? Cuakiti y esa niña de atrás Cállatelo, qué putos mierdas son Qué putos mierdas, están bien pendejos Están así bien pendejos ¿Qué les pasa, culeros? Ya ibas a estar bien Nomás necesitas unos rezos El cuakiti bebe, el cuakiti bebe Qué hijos de puta son bien cabrones A ver, a ver, vamos a ver No mames, no, no Pues no quiero que dé miedo a esta madre Estoy buscando música de iglesia Estoy buscando música de iglesia A ver qué me encuentro ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Como el... Así ¿Qué fue eso? Ah, es el Discord Fue el Discord Ok, ok, ok Ok, 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 perdón Cuakiti monaguillo Se viene el cuakiti monaguillo A ver Primero, primero déjenme ver Qué decía el cuakiti monaguillo original A ver Alguien, alguien escríbalo Y mándamelo por el Twitter Hay alguien Debería haber alguien O si, o si no Aquí, aquí lo pongo yo No, aquí lo pongo yo No pasa nada No pasa nada Aquí lo pongo yo Vamos a ver qué está diciendo El cuakiti monaguillo, ok Vamos a ver qué está diciendo El cuakiti monaguillo Ok Ok Ok, escuchemos, escuchemos ¿Listos? Hasta para que vean Qué tan rápido escribo Escuchen muy bien Banderas Como un signo del camino Que recorremos Durante nuestra vida Que cada paso que damos Sea siempre de tu mano Querido Jesús Que con estas Que cada paso que damos ¿Qué? Cada paso que damos Sea siempre de tu mano Querido Jesús Que con estas banderas Busquemos siempre Ir el camino hacia ti ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿No dice un signo? ¿Cómo? Como auxilio del camino Que recorremos Durante nuestra vida Un signo ¿Cómo? Banderas Como un signo Del camino Que recorremos Como un Ah, como un signo Del camino Que recorremos ¿Qué dice? Banderas Como un signo Del camino Que recorremos Y qué más dice Durante nuestra vida Que cada paso que damos Sea siempre de tu mano Querido Jesús ¡Oh! Estoy bien pendejo Yo Como un signo Del camino Que recorremos Durante nuestra vida Ok Que con estas banderas Busquemos siempre Sea siempre de tu mano Querido Jesús Que con estas banderas Busquemos siempre Ir el camino ¿Qué dice? Que na 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 Siempre ¿Alguien sabe qué dice? ¿Alguien sabe qué dice aquí? Hermano querido Jesús Que con estas banderas Busquemos siempre ¿Alguien sabe? Ah, ¿alguien sabe qué dice? Que con estas cadenas Busquemos siempre Ok, perfecto Está muy bonito esto, ¿no? Está muy bonito Ok Perdón Híjoles Casi Casi se me olvidaba Cuando hablen de De Jesús Y de Dios, amigos Siempre acuérdense De Poner en letra En letra mayúscula Por ejemplo Jesús Aquí Ya sabe Ir el camino Hacia ti Que con estas banderas Busquemos siempre Ir el camino Hacia ti Buscando agradarte Y ofreciéndote Nuestra juventud Creando banderas Ok Alguien busque la versión completa Está muy bonito Está muy bonito Ok, amigos Banderas ¿Cómo que banderas? Buscando banderas Dice Barreras Que con estas ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde dice? Banderas o barreras Oye, es banderas en lugar de cadenas Que con estas banderas Ah, ok Ah, ok Banderas Ok Si está bien ¿Alguien sabe si esto se lo inventó? Se lo inventaron ahí O es algo que ya está escrito Es una oración Pero es una oración No, no, ok, ok Praderas Ok, con estas Que con estas praderas O son cadenas Maneras No manchen A ver, dénmelo bien Dénmelo bien No saben que hay que respetar al señor En la... No Ya lo busqué en Google Ya lo busqué en Google No es como una oración Escrita como tal Eh, no Praderas Banderas Barreras No No es un puto No es un puto juego, amigos ¿Eh? No es un pinche rompecabezas Cadenas o praderas Es agradarte Buscando Alabar No, es alabarte Porque al señor lo alabas Monedas ¿Cómo que monedas? Panaderas Panaderas Que con... A ver, que con estas Que con estas banderas Vamos a hacer banderas Porque... Sí, ok Y... Una pregunta Hay una... Hay una canción como... Como de... De violín Hay una canción de violín Pero pues supongo que es una canción Que están tomando ahí Entonces Dejen, pongo otra canción de violín Ah... Entonces voy a poner otra canción De violín De violín, amigos ¿Están listos? Ahem Muy bien Vamos a hablar ¿Están listos? Rezen culeros Quiero que todos pongan un amén Voy a buscar otra canción de... Instrumental A ver Yo creo que con esta, ¿no? Con esa Con esa Pues esa es de violín Esa es de violín Esa es de violín, ¿no? Creo que sí Bueno, no, no, no No, no Ok, no, no Mejor dejen buscar otra Dejen buscar otra canción A ver A ver Pónganse chingones Pónganse chingones Ahm Ok Ok Ah, ah Como un signo del camino Que recorremos durante nuestra vida Que cada paso que damos Sea siempre de tu mano Querido Jesús Que con estas Que con estas banderas Busquemos siempre Ir en el camino hacia ti Buscando alabarte Y ofreciéndote nuestra juventud Me salió bien Creo que es igual Vamos a escuchar Lo voy a hacer al mismo tiempo Como un signo del camino Que recorremos Durante nuestra vida Que cada paso que damos Sea siempre de tu mano Querido Jesús Que con estas banderas Busquemos siempre Ir en el camino hasta ti Buscando alabarte Y ofreciendo de nuestra juventud Uy Amigos Que increíble Que increíble Amén Amén Y yo creo que ya todo está bien Ya todo está bien Amigos Amigos Los fantasmas y los demonios No existen Si Diosito Jesús Te está protegiendo En todo momento Acuérdense de eso Muy bien Y amén Y amén Y cada que sus papás Les digan ¿Quién es ese pendejo? El que está escuchando Les mandan ese clip Lo estamos rezando en directo Eso es lo más importante Este Vamos a ver Vamos a ver Amigos Hay muchos clips aquí Hay muchos clips Y memes Muchas gracias a todos Los que siguen Eh Quackety Salvó mi vida Muchas gracias Riz de Malcom En el del medio Te lo agradezco Mucho Riz de Malcom En el medio Muchas gracias Buenas noches Patito Una limpia A su casita Con tus poderes De monaguillo ¿No? Si ya Ya le hicimos Me sacaron las muelas Del juicio Y me duele un VRG Te quiero Güey La teoría La teoría de Quackety ¿Cuál es? La teoría Habla que en su vida pasada Era mudo Y por eso ahora dice Pura pendejada ¿Qué? Y como esto ¿Por qué? ¿O qué? Como ¿Cómo que? ¿Por qué? Y como esto ¿Por qué? ¿O qué? O como ¿Les da risa A estas mamadas? ¿A ustedes? ¿Les da? ¡El Rekken Ralf! ¡Mire! 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 Gracias por las cinco subs ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Qué pasados de verga! Amigos ¿Ustedes les tocó hacer Alguna presentación En las mariposas monarcas? ¿Les llegó a tocar Una exposición De esa naturaleza? A mí Un chingo de veces Un chingo de veces Pero yo era muy bueno Exponiendo Se me acerca Paul Estoy con Paul Allá con Rubius Y viene emocionado Como un niñito saca Los patitos Han jugado Tuntown últimamente Quería saber Si te vas a unir ¡Uy! ¡Uy! Hace un chingo de años Pero yo creo que sí Algún día Este Amigos Estaba con Paul En el evento de Rubius Y muy emocionado Que dice ¡Uy! ¡Te tengo que enseñar algo! Y saque su mochila La gorra Y la peluca Pero la gorra Y la peluca Son uno Cabrón Son uno Y se lo puso Como para burlarse De mí Oye me veo Bien pinche sexy Me veo bien pinche sexy En la foto En medio Y en la foto En la foto derecha Me veo muy bien Cabrón Me veo muy bien Nomás le faltó El flequillo Sí es cierto Sí es cierto Tienen Tienen mucha razón Amigos Mis ojos No son del Del pinche boba Yo nunca he probado El boba En mi vida Por cierto Yo creo que Muchos de ustedes No saben eso Y nunca he probado El boba En mi vida Uy Me voy a poner A ver Quackety edits Amigos Algo que me gusta Es cuando agarran Clips míos Y así me veo Bien pinche Así bien Ay a la verga Así bien Bien sexy Y todo Como me encantan Los edits Me ayuda Me ayuda mucho En el ego Me ayuda mucho En el ego Entonces muchas gracias Oigan Ese es el primer video Creo que No me acuerdo De donde es este video Pero ese es el primer video Donde grabé mi cara Este es el primer video Donde puse mi cara Me veía bien pinche bebé Cabrón Me veía bien pinche Cuantos Cuantos años Te habría tenido aquí Como unos 16 Cabrón Yo me acuerdo Yo estaba en En la preparatoria Yo estaba en la preparatoria Y afortunadamente Amigos A mi no me hacían bullying Por el youtube Me hacían bullying Por otras cosas Pero no por el youtube No no es cierto No no me hacían bullying Pero nunca me hicieron bullying Por el youtube Que era algo muy común Y yo creo que Todos los youtubers Les pueden decir Que les decía Pero yo hacía contenido En inglés Yo hacía contenido En inglés Y a mis amigos No les importaba nada Les valía un chingo De verga Mis videos Porque no hablaban inglés Y no entendían ni madres Chéquense Este edit El otro día Casi me hace llorar People ask me Their question And say Where do you see yourself In 5 years A ver Dejen Dejenme Dejen Dejenme quito Wey Dejenme quito No mames Pinche estorboso Pinche culero estorboso Que estoy yo Voy a poner aquí abajo People ask me Their question Where do you see yourself In 5 years And it's good To have plans But But sometimes The unexpected Is the best It's the best thing That could ever happen To you Honestly It's so great Not to expect Things like No mames Dice Dice Que te puede suceder Y ahí ponen No mames Ese video me hizo Me puso muy triste Me puso muy triste Porque últimamente He tenido más un problema El aceptar Lo rápido Que pasa el tiempo Porque el tiempo pasa muy rápido El tiempo pasa muy rápido Y uno dice Pues bueno Ya acepto Acepto que Que el tiempo pasa Y no pasa nada Pero Para mí en particular Que alguien haya sacado Un clip mío En donde hace 5 años Hablo De lo que pudiera ser Mi vida En los próximos 5 años La verdad Como que me puso Me puso bastante triste Porque Si se ponen a pensar Toda mi vida Casi toda mi vida Desde que soy adolescente Hasta que soy ahora Toda mi vida Está plasmada En el internet Toda mi vida Está plasmada En el internet Y Y es una espada De doble filo Porque Es muy bonito Cuando ya soy grande Pues es bonito ver Toda mi trayectoria Y ver como fui creciendo Al paso de los años Pero a la vez Se siente como Hasta cierto punto Ver hacia atrás Y ver Tantos años Que han pasado En mi caso Y en este canal Y todo lo de Quackety Han pasado 11 años Pues me pongo A pensar Me pongo a pensar Y ver Y Y es duro Pensar Que ya han pasado 11 años Es duro Aceptar De que De que De que De que esos Son 11 años Y Y lo duro No es de que Hayan pasado Los 11 años Como tal Pero lo duro Es Aceptar Lo duro Es aceptar De que Esos 11 años Nunca los vas a volver A vivir Y por bien Y por mal Porque Durante esos 11 años Yo he habido cosas Muy bonitas Y también cosas Muy feas Y Y Y si me pone Un poco mal De que Ya eso Eso nunca Lo vas a volver A vivir El tiempo De atrás Nunca lo vas A volver A vivir Ya sucedió Nunca vas a volver A tener En mi caso Nunca voy a volver A tener 13 años Nunca voy a volver A tener 14 años Nunca voy a volver A tener 18 años Nunca voy a volver A tener Ni 21 22 Ni 23 Pero a la vez Eso te deja Una reflexión Muy Muy grande Porque eso te dice De que Así como Sabes Y tienes Esa experiencia De que nunca vas A volver a vivir Esos años Tienes que aprovechar Al máximo Los años Que si te quedan Entonces Si yo nunca voy a volver A vivir Mis Mis 22 años Entonces Más me vale Aprovechar al máximo Mis 23 años Y el año De donde tengo 23 años Y aunque ponga Un poco triste O nostálgico El ver el tiempo Hacia atrás Lo único Que puedes hacer Es aprovechar El tiempo Que si tienes El tiempo Que vas a tener Más adelante Y a futuro Entonces Si yo les pudiera Dar una sugerencia Es Aprovechen Mucho Su vida Aprovechen Mucho Los momentos Felices Y los momentos Tristes Porque al final De cuentas Esa es la vida La vida Es una Es un contraste Entre lo bueno Y lo malo Lo bueno Y lo malo Y lo bueno Hace que las cosas Sean Lo bueno Hace de que te des cuenta De las cosas malas Y las cosas malas Hacen que te des cuenta De las cosas buenas Entonces Y una sugerencia Para muchos de ustedes Y especialmente Para algunos de ustedes Que sean más jóvenes Este La vida se te va a pasar Muy rápido Entonces Aprovechen mucho No tengan preocupaciones A largo plazo Porque a final de cuentas Todo es muy corto Todo es más corto De lo que piensan Y es Y es muy bonito Saber que Lo estás aprovechando O por lo menos Lo estás disfrutando Lo más que puedas Y yo creo que Es importante Nosotros como seres humanos Reconocer Y saber Pues de que el tiempo pasa De que el tiempo pasa Y ya está Y yo lo digo esto Desde una perspectiva Porque yo tengo plasmada Mi vida entera Bueno La mayor parte de mi vida La tengo plasmada En el internet Entonces yo puedo Hasta cierto punto Me siento Yo no estoy Viejito para nada Veinticuatro años Es ser muy joven Es ser muy joven No lo tengan No se equivoquen Tener veintitrés Bueno ahorita tengo veintitrés Pero tener veintitrés años Es una Estoy en plena juventud Este Bueno Que uno nunca sabe Cuando De noche a la mañana Todo puede pasar Y uno no sabe Y uno no sabe Cuántos años Le quedan Pero A fin de cuentas Este Pónganse a pensar De que hay gente El doble de mi edad Que está pensando Lo mismo que estoy pensando yo Y bueno La diferencia es que yo tengo Mi vida plasmada En el internet Y por eso Reflexioné un poco más Sobre cuánto ha pasado Y cuánto he hecho Y Pero no tiene nada de malo No tiene nada de malo Que el tiempo pase es muy bonito Que el tiempo pase es muy bonito Porque Te conviertes El día de mañana Te vas a convertir En una persona Que no eres hoy Y La única manera En la que puedas hacer eso Es Depender de ti mismo Estaba Reflexionando Reflexionando Hace un poco Sobre El poder De la dependencia propia Y la dependencia propia Solamente significa De que De que lo peor Que tú puedes hacer Como un ser humano Es ser Esclavo de tu ayer ¿Qué significa Ser esclavo de tu ayer? Ser esclavo de tu ayer Significa Significa Anhelar Una vida Constante Anhelar Una consistencia En tu vida Y La vida no se trata De consistencia La vida se trata De tener Nuevas experiencias Entonces Si algo pueden hacer Y algo Estaría bien tenerlo Es tener dependencia En ustedes mismos En asegurar De que De que De que tu vida Constantemente Esté cambiando Gracias a tus Nuevas experiencias Eso es lo más importante Y ahí es cuando Vas a tener Realmente Una vida Una vida satisfactoria El vivir El vivir Todos los días De manera Igual El no tomar Riesgos El estar Súper cómodo Te va a resultar Agradable En ese momento Pero Mientras vas Creciendo Te vas dando Cuenta De lo mínimo Que son esos Riesgos Que tú en ese momento Piensas que son Muy grandes Entonces Quédense con esa palabra Es muy importante Para mí Que tengan Una dependencia Personal En donde Tú eres dueño De qué tan Llena va a ser Tu vida Entonces Les dejo Esa reflexión Amiguitos Les voy a decir La verdad El día de hoy No iba a aprender Estoy Bastante Ocupado En recuperarme Y también En poder Seguir trabajando En unas cosas Muy grandes Les comento No creo que vuelva A aprender No creo que vuelva A aprender Hasta que esté listo En sacar Uno de mis Más grandes Anuncios En tiempos Recientes Este Y cuando vuelva A aprender Es porque Voy a hacer Ese anuncio Y Pues claro Me encantaría Que estuvieran ahí Entonces Lo más probable Es que no Prenda En los próximos días Hasta la siguiente Semana Tal vez hasta el fin De la siguiente semana Ya que voy a sacar Un anuncio La verdad Súper enorme Y pues Quiero enfocarme En asegurar Que ese anuncio Este todo Correcto Y todo perfecto Y después de eso Se viene contenido Muy constante Tanto en inglés Como en español De hecho Por primera vez Yo no puedo Ser subathons Soy muy malo Con eso Streamar por largas horas Yo soy muy Muy malísimo Con eso Pero Este Les quiero Deber Un Les quiero Deber Les quiero Deber Un directo De 8 horas Un directo De 8 horas Que sería muy padre Pero sí Entonces No me van a ver Hasta que Esté listo Ese anuncio Entonces Mi siguiente Directo Va a ser El anuncio Enorme El anuncio Grande Al menos Que salga Algo más Pero no creo Entonces se viene Un anuncio Muy grande Muy enorme Y después de eso Se vienen Tres cosas Muy Muy Padrísimas Y Pues nada Yo creo que ya Para el siguiente Directo que haga Ya voy a estar Mejor De salud Y pues Van a pasar Muchas cositas De las que estoy Muy emocionado Entonces Muchas gracias Amigos Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por estar presentes Muchas gracias Por 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 Esperarme En serio Se los agradezco Mucho Les tengo Un cariño Enorme Y Se los juro Son La mejor Puta comunidad Entonces Gracias por todo Los quiero Los aprecio Y pues Los estaré viendo Muy muy pronto Gracias por todo Amiguitos Nos vemos muy pronto Pánsela bonito Y Esperemos Que mi pinche casa No esté Embrujada Los quiero mucho Pásensela bien Y nos vemos pronto Hasta el siguiente directo Por cierto Voy a poner Un cartelito Donde voy a dar La fecha Y hora En cuanto vaya a dar Mi anuncio Entonces Entonces Si me gustaría Que estuvieran En el próximo directo Únanse al grupo De Watts Para que tengan ahí Todas las updates Y pues Pues si El próximo directo Va a ser un anuncio Grandísimo Los quiero mucho Pásensela muy bien Tengan buena noche Los quiero Cuídense Y espero ya Me vaya a mejorar pronto Los quiero mucho Nos vemos Bye Bye Bye